Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión estoy visitando un comic show. Vamos a aprender un poquito de lo que son las revistas, vamos a buscar también juguetes vintage. Así de que no te despegues, quédate conmigo en esta aventura. Soy de los primeros en línea, entonces hay que aprovechar el llegar temprano para pegarle duro a las figuras vintage. Este es un comic show, entonces se enfoca más que nada en eso, en los cómics. Pero yo vengo buscando las figuras vintage y creo que ya encontré el puesto indicado. Chéquense nada más todas estas que hay por acá. Estas tortugas son de la cabeza suave. Para ustedes que les gustan las primeras ediciones, sin albur, ¿eh? Sin albur. Estas tortugas de cabeza suave son las primeras ediciones y son de las más buscadas. Acá tienen un poco de Amos del Universo también. Thundercats. Aquí están los meros chichos de Masters of the Universe. O como les dicen en España, saludos a toda la gente de España que está suscrita al canal. Les dicen Masters del Universo. Muy bien, muy bien muchachos. Aquí está Devastador, Crank. Está bastante cateadillo. A Crank debería de tener aquí una especie como de antena y también aquí un vidrio. Más calcomanías, pero... Pues aquí está como para añadirlo a la colección y se nota que le dieron una limpiadita, ¿verdad? Devastador, los seis Constructicons que se unen y se convierten en este juguete espectacular. Uno de mis favoritos de los Transformers. Yo lo tuve de niño. Entonces, realmente verlo, que todavía lo puedes adquirir, es un agasaje. Aquí tenemos a Long Haul de los Transformers. Todavía está Carded. Está en... Todavía está Blister. Parece ser que lo repegaron. ¿Pueden ver ahí? Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado porque de repente, bueno, pues hay vendedores que se quieren pasar de lanza y quieren vender estas piezas, ¿no? Que ya están pegadas. Entonces, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado si quieren coleccionar piezas cerradas o abiertas. A mí, en lo personal, soy más de Luz. Para las personas que no saben lo que significa Luz, son las figuras que están sueltas. Luz, L-O-O-S-E. Que, bueno, yo en lo personal es lo que más me gusta. Porque, pues, me gusta todavía tocarlas, sentirlas. Y sí, tengo algunas Carded todavía. Se puede utilizar el Min In Seal Box o New In Box. Son varias abreviaciones que utilizamos los coleccionistas. Y aquí está lo que parece ser un Custom. A ver, vamos a verlo. Les puedo asegurar que este está repintado. Se le pueden ver los pincelazos. Se le puede ver la pintura. ¿Lo notan? Entonces, le voy a preguntar aquí al vendedor. Espero y no me lo quiera pasar como original, sino como lo que es. ¿No? Un Custom. Ahora vamos a averiguar a cuánto lo tiene. El Wonder Bread He-Man. Para las personas que no sepan por qué es la variación de He-Man. Vamos a recordar que este es el He-Man que sale con Mattel. Y este sería la leyenda, ¿no? Pueden ver el pelo oscuro. El calzón también está de otro color. Además, también las botas son de diferente color. Lo que sucede es que Mattel tenía la licencia de Conan el Bárbaro. Entonces, al parecer, se producen algunas figuras. Pero después se rompe el contrato. Y Mattel decide distribuir Amos del Universo. Pero como había contrato, hubo una demanda por parte de la productora de la película de Conan el Bárbaro. Y al parecer, estas figuras nunca se distribuyeron, pero de alguna manera se regalaron. Y hay varias en el mercado. Por eso se le conoce como el Wonder Bread He-Man. Porque se dice que lo distribuyeron con la compra del pan. Pero tampoco de eso hay registros. Entonces, ¿de dónde habrán salido estas piezas? Y aquí encontramos, señores, el juguete de pelos. Literalmente está de pelos. Este también es costume. Le acabo de preguntar aquí al dueño de este booth. Me dice que por $60 dólares este Grislor. Pero es un costume. Realmente los costumes hasta ahorita no le he entrado. Digamos, del Universo. Pero pues nada como lo original, ¿no? Ya saldrá. Hay que tener paciencia. También me interesa mucho este Horde Trooper. Ya de que el arma la tengo, pero me hace falta la figura. Y varias otras piezas. Por ejemplo, una de las más raras, digamos, del Universo. Definitivamente es este Ninjor. Y aquí, al parecer, no está completo. Le faltan sus chacos. Debe de tener ese arco. Debe de tener su espada. Sus chacos también. Lo demás se ve muy, muy bien. Aquí está también una de las piezas que todo amo del Universo debe de tener. Es este King Randor. Completito. Debe de tener también su pechera. Su corona. Su lanza. Y, por supuesto, también su capa. Vamos a buscar aquí unas armas de las Tortugas Ninja. Todavía me hacen falta algunas piececitas, pero recuerden, hay que seguir intentando y seguir buscando. Hace poco compré un Cazafantasmas. Entonces, vamos a ver si este está completo. No, está quebrado el Proton Pack de los Cazafantasmas. Ahí tengo un Egon que necesita su Proton Pack. Chéquense todos estos Funkos sueltos. Muchos de los personajes de Marvel. Algunas Tortugas Ninja también. Aquí está este que se llama Outback. Es un canguro. Le falta la cola, le faltan las armas. Leonardo. Donatello. Este que esconde la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal este Possessed Skeletor de Super 7? Pueden ver como el cuerpo es azul Vemos la parte de atrás Aquí está el Skeletor poseído Y también hicieron el Terror Wolf Y Terror Bat ¿Qué tal este Terror Jaguar? ¿Qué tal esta serie que se llama Muscle Warriors? Es algo así como Amos del Universo El tarjetón viene en inglés Y viene en francés también Moving Arms, Brass Articulé Les Super Monstrué Muscle Warriors Veamos la parte de atrás Pues es un cartón así Un poco común y corriente Collect the whole range of Galaxy Warriors Con los accesorios Entonces estos son Los otros que salen Y me he encontrado varios de estos sueltos Pero Chéquense la cabeza El cuerpo es prácticamente Digamos del Universo Pero la cabeza Parece algo así como Pedro Infante ¿Puedo caer aquí? ¿Puedo caer aquí? Total Pero realmente uno se da cuenta Cuando el vendedor es organizado A cada uno le pone ya su preciecito Y también Los precios no se ven tan alocadones Juguetes modernos de Star Wars también Y creo que las paletas son gratis Gratis disfruta el show Muy bien Gratis como dicen en mi rancho Hasta unas patadas Así que Vamos a seguir disfrutando de este show Buscando ese juguete de pelos Ahorita sale Aquí está el Traje de los Transformers Ok, sweet ¿Cuánto tiene este hombre? 45 A 45 Creo que es Jazz ¿Es ese? Jump Starter Oh Everybody want to be a Jump Starter Aren't we all? Not really Not really Oh, aquí tenemos algunos costumes Ok These are costumes, right? I make all those Oh, nice Ahí está el Boba Fett You make them out of Masters of the Universe? No, they're my own The mold, everything Yeah, I mold them and everything Nice I do the whole nine yards, yeah Cool, man Some, you know I do different figures Some I use, you know I bootleg parts Off different things And then some I just do the whole sculpt myself Like that's all That's 100% me This one right here Yeah, that one right there 100% Any names? Oh, yeah You know Like those are Red Morts I don't know I have a I make like 175 different ones So I can't keep up with the names That's so cool, man I try to There you go There's something in the package Oh, okay I mark them, you know Moon Satan And what's your name? My name? Your name It's Chance Just like Take a Chance Last name is Priest Chance Priest Él hace esos que se llaman Warriors of the Universe And you get your inspiration From Masters of the Universe Yeah, from growing up Playing with them And collecting them All through the years And then Man, I just started Getting with making them Cool, man I write my own stories And stuff You write your own comics? Yeah, I write my own comics They have a little story On the back That I write Draw everything And they're called Wotu Wotu That's it, baby There's Motu And then there's Wotu There's Wotu Pues ya lo saben Aquí está Chance Para que les diga Chance, where can people find you? Instagram Facebook Victory Comics LLC Also I have a group On Facebook Priests, Monsters, Aliens All Superheroes And lots of guys From Spain And Argentina Brazil Man, there's a There's a lot of collecting Over there Pues ya saben, chavos Si les gusta El mundo de los Wotu Escríbanle a Chance Para que les mande La colección completa Where do you make them Out of your house? Uh, I have a little Like a little shop Like a little workshop Man, this is so cool Yeah I make all this Everything you see Wow All that's completely 100% original Hace todo esto I sculpt them Mold them Cast them Then clean them up Then paint them And then get them ready This is so cool, man Thank you Aquí les dejo La tarjeta de Chance Con todos sus datos Para que lo sigan Encontramos Una buena colección De Godzilla Ahora con la nueva película Bueno, pues está Bastante Muy de moda Y nos encontramos Algo también De Sofubi Estos Kaijus Muy interesantes ¿Qué tal, por ejemplo, este? Es el que tiene el casquito Que se le quita How much for this guy here? $4.50 $4.50 Yeah, he's a 1973 Moon mask Well, removable mask But his condition Is just really something special Yeah, it's really nice I've had him 15 years probably Wow What will be the rarest Sofubi You have here? Probably just grabbed him Oh, no, no No, he's rare That's the very first Gamera toy ever made That's Kaijus Oh And that one was actually Amaru-san And he was made in like 68 1968, 1968 De Maru-san And how much are you asking On this guy? He's $4.50 $4.50 $450 $450 I have thousands of these Thousands of these guys Yeah So explain me What is the difference Between Sofubi Kaiju Kaiju Well, Kaiju is just Monster Monster I mean, that's just That's basically Like fantasy monster In Japan In Japanese And then Sofubi Is just hollow vinyl Okay So they actually make Some Sofubi in Mexico You know, Mexico City But It's But it's always It's always It's always You know, it's a Japanese term So it's Sofubi is a Japanese term For the For the Material Yes Del material Okay And Kaiju means monster Yep So this guy will be Made out of Sofubi Which is hollow plastic Yeah, hollow vinyl Hollow vinyl Yep And then And then he's not a He's not a kaiju He's a hero He's a hero Yep Or a kaiju killer You know, that's what they do Exactly Nice Every show I feel a kaiju So What about these Godzilla's right here? They're And they come with these little cities? Yeah Those are little toy factories They can crush Oh, okay And these are from What, 70s? No, those particular ones Are probably like Late 90s Early 2000s Uh-huh Yeah Okay Yeah, everything here spans All the way from like 68 All the way through To probably the early 2000s Okay So the first Godzilla Was made out of Sofubi? Uh-huh It was uh Um Uh Marusan Marusan Yeah, like in 68 I believe Okay 68 or 69 Marusan made them Man Those are all vintage On that bottom shelf These are so cool, man I love this guy Yeah, he's great That's actually a pretty tough one to find It is How much you got on this guy? Like 175 I got the uh Giant Uh-huh You know the It's called Jumbo Machinder Yeah, Dragun Yeah, oh yeah Which is the Air Version of this guy Right But this is Like the This is The Earth Earth And then there was Poseidon Yeah The Sea guy The Sea guy ¿Qué tal es Tiranosaurio Rex? Ahí está de la nueva película Jurassic World Pero lo que me llama mucho la atención Es este Dwelling Dudes Edición de las Tortugas Ninja ¿Se acuerdan de estos monos que se golpeaban? Se sacaban la cabeza Bueno, pues aquí tenemos a Lo que parece ser En el cover Que es Rafael Pero ya en el juguete Parece Miguel Ángel Contra Destructor O Shredder Acá tenemos también un My Pet Monster A este lo más difícil que le salgan son Las esposas Y al parecer están en muy buenas condiciones ¿Quién se acuerda de My Pet Monster? Aquí está el tirantosaurio Digamos del universo Al parecer le falta la pistola Este tirantosaurio saqué de este lado Tenía una pistola Y siempre se le quebraba Siempre Es difícil el que encuentres completo También trae un androide verde Que se pone aquí Y debe de traer Esta tapa Aquí en el lomo Entonces diríamos que este está Un 60% completo Porque de repente también Algunos que les faltan los brazos Etcétera Pero El droid Este te ha de costar de unos 40, 50 dólares Y la pistola lo mismo Así que Es un proyecto realmente Tener este juguete Y tratar de completarlo Algo de cazafantasmas Tundercats de este lado Ahí está Mongor Sin su arma Más de la colección Más de la colección De Tundercats Aquí están Los pequeñitos Esta Bearbill Que es difícil De conseguir también Y por acá tenemos A Pantro Este tigro en 60 dólares Chitara Está en 20 Este tigro En 20 dólares También T jardín Así que Vuelve Uniro Chit graduates Acabro La Taro Límite Las 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 Aquí están de la serie de Dragon Ball Stars Los que uno piensa que ya no va a encontrar De hecho en su momento Zamasu, yo pagué 30 dólares por él Porque pensaba que ya no lo iba a tener Y me iba a quedar incompleto con el BAF El Build a Figure De Fusion Zamasu También pagué una lana por Super Saiyajin Ross Goku Black Creo que pagué 35 por él, pero bueno, ya están saliendo Cada día más y eso es lección a aprender Señores, no se desesperen Si salen las piezas Sobre todo estas modernas, aquí hacen bastantes Aquí hay esta Caja con algo de Transformers Estos parecen los Knock Off Hay que tener ojo para eso también Estos Protectobots parecen los piratones Y creo que así son Hay que fijarse mucho Número uno en el plástico Y estas piezas con el tiempo El plástico se convierte en muy Muy delicado, ¿no? A la primera se quiebra Entonces por 25 dólares Estos Knock Offs Yo pagaría unos 40 dólares más Y me voy por el original Aquí tenemos este grandote Que se llama Six Shot Debe de tener dos armas Pero al parecer está Completo, o sea, no está quebrado Nada más necesita sus armas Algunos Transformers modernos Como este Red Alert Pero puede salir El juguete de pelos, ¿no? Algo viejito Que tal este Computron En 85 Al parecer está completo Y está en buenas condiciones A 25 dólares este Cup Yo ando buscando a este mismo A Cup Pero Target Master Target Master Target Master es el que trae La pistola que también se transforma En un robot pequeño Algo de los Battle Beasts Oye, aquí está el León En muy buenas condiciones Este es el líder Y algunos completos El que ando buscando completito Aquí está también Que es este Segan de cuenta que este es el Optimus Prime Este sería el Megatron Vamos a ofrecerle Por eso en lugar de unos 15 Vamos a ofrecer unos 10 dolaritos Vamos a ver si es que Nos lo podemos llevar Aquí tenemos Los Constructicons Esta es la edición de Walmart Está en 85 dólares Creo que el precio está bastante justo Ya de que en la tienda estaba 79.99 Hay tiendas que ya lo bajaron Hasta 30 dólares Aquí está Optimus Prime Este es Modernon Homeboy Alguna vez lo tuve en mi colección Pero Lo vendí por ser Una pieza moderna Me llamó mucho la atención Y está muy bien hechecito Es como un masterpiece pequeño Muy bien Van a ser estos dos entonces Y ya se hizo la machaca Todo esto por 100 vasos Estas son de las piezas De Tortugas Ninja También que han salido Original Comic Book Series 35 aniversario De las Tortugas Ninja Y están pintadas así Parecen como calaveras Pero no Están hechas así Pintadas en blanco y negro Por El cómic Que sale en los 80's Y que bueno Pues ya son 35 años De las Tortugas Ninja Desde 1984 Está 65 dólares Sería un agasajo Tener la edición 1 De Tortugas Ninja El cómic Yo el que tengo es El tiraje número 2 Y el 1 anda en los 3 mil, 4 mil dólares Para arriba Estamos buscando La revista número 1 De Tortugas Ninja Aquí está la de Transformers Esta es la número 1 La que está ahí atrás Esto es increíble ¿Es este 1st print, 2nd print? Es un 2nd print 2nd print Sí Solo hubo 3,000 en el 1st print ¿Y qué es el 2nd print? El 2nd print creo que Seguirá a 8 o 5,000 Ok ¿Y cuánto estás pidiendo por esta? Este va a ser No soy experto en cómics Pero sé que esto está algo Madreadón Sobre todo por ejemplo Estas dobladitas aquí Estas otras dobladas acá Pero tenerla en tu colección Por 200 dólares No está nada mal ¿Eh? ¿Sabes qué es Silver Bronze Ok Ok Sobre todo Ok Sobre todo Sobre todo Age Is going to be Have a great day Most of the people Say it's when they brought back The Golden Age character So Showcase number 4 So So Golden Age It's like from What year The 30s From the 30s From the 30s Up to the 60s 30s to 60s Then Silver Age 60s 60s to 70s Ok It's like mid-50s To Late-70s 70s Bronze Is Is 70s In the first part Of the 80s Then Modern Modern Is Late-80s Maybe Ok Nice Ok So Transformers Will be Bronze Bronze Ok Vamos a echarnos Un clavadito Aquí para Buscar Figuras Vintage Aquí está este Donatello Y lo tienen en 6.99 Bueno estoy seguro que si sabe algo padre se puede negociar Aquí nos encontramos unas piezas de los Thundercats No tiene el precio marcado pero también les faltan todas sus armas A ver esta Está en 8 dólares Algo digamos del universo A ver aquí tenemos este Leono en 13 dólares Está ya Cateadón Pantro Está en 13 dólares Uno nunca sabe lo que puede salir en estos lotes Así de que hay que escarbarle Así de que hay que escarbarle ¿Qué les parece este cuadro De Batman? Autografiado por Todos los actores Ahí está Adam West Esta es la firma Esta es la firma De este Batman que Bueno que se interpretó esta serie en los 60's Y muchos de los otros Personajes como por ejemplo Alan Niper que interpretó a Alfred, Neil Hamilton, al comisionario, el pingüino Y muchos muchos más Definitivamente una pieza Que todo coleccionista de Batman Sobre todo fanático de esta serie de los 60's Atesoraría bastante en su colección Estos Jumbos De Power Rangers Miden aproximadamente Diría yo unas 36 pulgadas Fácil Serían muy buenos como para darse un tirito Si estuvieras de ese tamaño A 90 dólares cada uno También nos encontramos algunos videojuegos Como este Street Fighter de Super Nintendo A 30 dólares Tetris y Doctor Mario Mortal Kombat 2 Aquí está este Mario Kart Y algunos cartuchos también de Famicom Run My Medium Gundam Shining Force Algo de Dragon Quest Para el Super Famicom Que para las personas que no saben que es el Famicom El Famicom era el Nintendo en Japón Y Super Famicom pues el Super Nintendo Aquí tenemos Edición 25 aniversario Collector Set Este es un ajedrez de Street Fighter Ahí tenemos a Ryu Y Chun-Li O puedes escoger el lado malo Y ser Bison Edición de 25 aniversario Para jugar Un poco de ajedrez ¿Qué les parece? Coleccionistas ¿Qué les pareció este video? Si les gustó denle like Comenten qué pieza fue la que vieron Si son también coleccionistas del cómic Y sobre todo Suscríbanse Me motiva mucho a ver Cómo ese número va subiendo poco a poco Yo soy tu cuate Raúl El Pelón Un saludo Un saludo Y sobre todo Un saludo